Cumbia de la Buena Cumbia de la Buena Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate no seas malita Yo quiero una tocaíta Que lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Pachete con el pole colorado Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes una mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca falta los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te dejaré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes una mujer Así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Y aguas que ya llegó este sabor Con Internacional Sonora Yo aquí te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba Baile la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante De la cuña, la moda, la con gallerillas La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La palabrita, la palabrita, la palabrita Oye la piña Hasta la buena americana ¡Ey! DJ Mazda Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La palabrita, la palabrita 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 Y nos vamos gozando por esta onda Que me entran Del canal 10 A ti les corto mi sonrito Ey, ey, ey Puro favor Pa' que lo bailes Ey El Titan Y la palabrita, la palabrita, la palabrita, c acompaña